Buenos días y buenas tardes a esta hora. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, encargado en esta tarde, Carlos Berban. Señores asambleístas y señores campesinos y choferes que nos están acompañando en esta tarde aquí en esta noble Asamblea Nacional. Soy un campesino montuvio manavista de Chone. Tengo 10 cuadras de terreno en Río Plata, donde tengo 2 cuadras de cacao, 2 de naranja y mandarina, tengo una de maracuyá, tengo una de pimienta, y el resto en pasto, donde tengo mis animales, mis cabezas de ganado. Soy un campesino, mediano agricultor, que salgo en las camionetas de mis vecinos a vender mi producto a la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros los agricultores, que venimos en los carros de cajón y balde, no podemos llegar con nuestro producto en ese vehículo a donde compran el producto. Nosotros venimos de la comunidad a la cabecera parroquial, y de ahí tenemos que ir a la cabecera cantonal. Pero no podemos hacerlo, porque en la cabecera parroquial no compran ese producto, cacao, queso, gallina, chancho. ¿Qué hacemos? Que los vecinos en las camionetas nos dejan en la vía principal. Ahí nos quedamos, esperando que las cooperativas reguladas nos lleven a la cabecera cantonal. Ahí estamos dos, cuatro horas con personas con discapacidad, con niños, adultos de la tercera edad, compañeros, y no podemos trasladarnos en las camionetas reguladas, porque ellas, las que vienen de aquí, que van de Quito, Santo Domingo, El Carmen, Achones, van completas. Hay que esperar a veces cuando pasa un carro, una de las cooperativas, una Flavio Alparo, vacía, ahí es que nos llevan. De ahí nos dejan en el terminal. Allá tampoco los taxis los cohen. Tenemos que esperar una hora, dos horas, que llegue un triciclo, porque usted sabe que uno lleva gallina, cacao en baba. Eso tenemos que regresar al comercio, a venderlo. Porque allá en el terminal, los taxis y las camionetas no nos pueden, no llevan. Se les ensucian los vehículos. Los taxis no quieren llevarlo. Los triciclos, porque eso se lava, y eso no llevan. De ahí mismo, el mismo retorno, compañeros, asambleístas, el mismo problema, el mismo problema, vuelta al regreso, coger un taxi, hasta donde está el bus, el bus, hasta donde llega, el bus de transporte, hasta donde uno tiene que irse a la comunidad. Y hay que esperar horas también enteras, para que uno lo lleve a la comunidad. Es un gran sacrificio, un gran inconveniente que tenemos los campesinos, campesinos, los que hemos nacido, nos hemos criado y vivimos en el campo, y los que labramos la tierra, los que traemos el producto al cantón, para que sean transportados a las ciudades, para servirnos los alimentos, compañeros, quienes nos sacamos el aire trabajando. Allá tenemos el ventilador, y es este, este es el ventilador en el campo. Y cuando mucho sol, ya no podemos trabajar debajo de un árbol, asombrarlo. Ese es el inconveniente del campesino. Aquí ustedes, compañeras, compañeros asambleístas, de Manaví, están fresquitos aquí, vean, aquí no le pica la plaga, la garrapata. Nosotros, allá sí, los que trabajamos, de lunes a sábado, y que el día domingo, que venimos a hacer las compras, en la camioneta, no podemos vendir ya ni un hijo, porque no puede llegar al pueblo. Los que trabajamos de sol a sol, es el día domingo, que salimos a veces. Otra cosa, también asambleístas, el estudiante, yo tengo un nieto, que viene al colegio, en los carros de los vecinos, los vecinos, pues me los traen, pero me lo dejan, papito, nos dejan en la vía principal, el bus pasa lleno, me dice. A veces perdemos clases, papito, y él, me dice, perdemos clases, de tarde mismo, ¿por qué llegas tú a las 5 de la tarde? Padre lindo, que tienes que llegar a las 1, 2 de la tarde a almorzar. Papi, cuando salí del colegio, el bus ya estaba lleno, y ya no me pude venir en ese bus. Y usted sabe, que usted pierde media hora, una hora, se le hacen 2, 3 horas, va llegando a las 5, 6 de la tarde. Ahí sí yo también, deseo, que las camionetas, que tenemos en los campos, de los vecinos, que los niños vengan hasta el colegio. No podemos quedarlos, en 10, 15 kilómetros botados. Estamos perdiendo clases, y quienes los que gastamos, somos nosotros, comprando útiles, comprando, trabajando para el pasaje, para que el niño se sirva, un jugo, una empandada, cualquier cosa, compañero. Pero estamos, viendo la situación, que están llegando muy tarde, y usted sabe que, no sabemos, a dónde se queda el niño, porque estamos trabajando en la agricultura, no podemos andar, a detrás del niño. Ese es el problema, la situación, compañeros, que tenemos, en los actuales momentos, quienes habitamos, en las diferentes comunidades, de nuestro cantón. El cantón, Chone, tiene siete parroquias, el 85%, de la vía rural, que los asambleístas, Manavita, y de nuestro cantón, conocen, la neta, realidad, que padecemos, en el campo, en estos actuales momentos. No tenemos, tampoco, para pagar, tres y cuatro pasajes, compañeros. Esa es la neta, realidad, que venimos, hoy día, a manifestarnos, aquí, con esta situación, de la ley, de tránsito, seguridad vial, que somos conscientes, somos respetuosos, a la autoridad, y a la ley. Pero, ustedes, señores asambleístas, hombres y mujeres, pónganse la mano en el pecho, la mano en el corazón, cuando ustedes, llegan a nuestras comunidades, son bien atendidos, y atendidas, les atendemos, las comunidades, necesitan ustedes, como están aquí, hoy día, las asambleístas, de nuestro, cantón, nuestra provincia, y de todo el país, damos el voto, con voluntad, con cariño, con amor, así mismo hoy día, que estamos aquí, señores asambleístas, los de mi provincia, y de todo el país, pónganse las manos en el pecho, ayúdenos compañeros, ayúdenos, a nosotros, los montuvios, los que somos, nacidos, y criados, en las comunidades. nosotros, nosotros acá, hoy día, es un honor, estar aquí, y gracias a Dios, tenerlos aquí, buenos, a todos ustedes, con salud, y vuelvo a repetir, es un honor, y a todos ustedes, a mis compañeros, choferes, a los compañeros, campesinos, a los taxistas, que han dicho, la verdad, a todas las, personas, que han intervenido, venimos a decir, la plenda, la verdad, como decimos, los campesinos, que no somos estudiados, no somos preparados, pero de todas maneras, tenemos, derecho de hablar, porque este país, es libre, y democrático, compañero, gracias, por verme escuchado, compañero.